Y hoy en Construyendo a Chispas vamos a simular la propagación de una enfermedad que además he pegado yo una semana enfermo así que lo tengo muy cercano este tema Vamos a ello, para esta simulación usaremos AutomatarCelulares y bueno, ya sabéis que el enlace a este simulador y a su código fuente están disponibles en la descripción, también el artículo que voy a usar de mi blog para explicar todo esto y voy a intentar explicarlo rápidamente ¿De acuerdo? Si queréis más detalle pues entrará al artículo, ahí veréis los cálculos y el código usado en mucho más detalle el que voy a explicar yo en este vídeo Vamos a ir rapidito El automata celular, cada individuo puede tener cuatro posibles estados ¿Vale? Susceptible, que quiere decir que el individuo está sano pero puede ser infectado en cualquier momento siempre y cuando tenga un vecino que esté infectado Infectado es un individuo que está contagiado de la enfermedad y durante el periodo que dure la misma pues podrá infectar a cualquiera de sus vecinos Podrá, no quiere decir que lo haga, es algo probabilístico Recuperado es una persona que ha pasado la enfermedad y ya no se puede volver a infectar Vamos a usar un... este modelo viene de lo que se llama como modelo SIR que es SIR de susceptible, infectado y recuperado en inglés pero como coinciden las siglas pues lo pongo en español que queda mejor, más entendible Y ese modelo SIR no tiene en cuenta cosas pues como que la inmunidad pase ni que te puede volver a caer enfermo ni que haya cierta probabilidad de que haya estado en contacto con una persona infectada y tenga cierta probabilidad de estar infectado pero no lo sepas Bueno, todo eso hay modelos más avanzados que lo modelan ¿Vale? Es el modelo más simple que hay Esto es un ejemplo de cómo funciona Aviso, esto es una herramienta de juguete Que nadie saque conclusiones de aquí ¿Vale? Bueno, y luego, inmune Inmune en el modelo SIR no está reflejado pero básicamente es una persona recuperada solo que está recuperada desde el principio de la infección ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues sirve para simular la gente que está vacunada la gente que es inmune de forma natural o imagínate que acabas de pasar una ola, esa es una segunda ola y lo que haces es, pues bueno Modelas que, yo que sé, que el 20% de la población ha pasado la enfermedad y les es inmune Pues lo modelas usando esto ¿Vale? Una vez que tenemos los estados del automata vamos a ver con qué parámetros podemos jugar Podemos jugar con el tamaño de la población Podemos jugar con la duración de la enfermedad Cada ciclo del automata es un día Y luego, otra cosa que podemos también parametrizar es el número reproductivo básico o el R0 o R que tantas veces habréis oído en los últimos dos años Que nosotros vamos a explicarlo rápidamente Si queréis más detalles, aquí tenéis un enlace muy bueno donde os explica muy bien todo esto No lo he escrito yo, por eso es tan bueno Pero lo que vamos a hacer es Nosotros lo vamos a interpretar como Número de personas que son infectadas por un paciente infectado Es decir, número de personas a las que contagie esa persona en lo que dura la enfermedad Ojo, es importante que si una enfermedad dura un mes puede tener un R muy bajo pero contagie a más personas con una enfermedad que dure una semana y tenga un R más alto Porque el R, para ser cuántas personas infectan cada día hay que dividirlo por la duración de la enfermedad Cosa que nosotros hacemos Y calculamos este número El PC, ¿vale? El PC es la probabilidad de contagio Es la... Digamos que en cada iteración tenemos que ver si algún vecino se contagia Entonces, lo que hacemos es Pues dividimos el número de enfermos que se va a contagiar en el periodo de la enfermedad dividido por la duración de la enfermedad puesto que es en un solo día en una sola iteración Y dividido por 8 que es el número de vecinos ¿Por qué lo dividido por 8? Imagínate que se contagia de media que esto ya te digo que esto es estadístico esto va con probabilidad se contagia una persona al día Pues eso quiere decir que la enfermedad de contagiarse los 8 vecinos en cada ciclo tiene que ser un octavo Por eso Es una aproximación como otra cualquiera Yo digo, esto es un juguete es una herramienta visual para ver cómo funciona pero no es una herramienta científica Y es una aproximación bastante simple Ahora diréis a alguno Bueno, pero tienes 8 vecinos y el R es de 15 como pasan algunas enfermedades ¿Qué ocurre? Pues ocurre que obviamente no va a contagiar a 15 personas pero contagiará más rápido los 8 vecinos y la enfermedad extenderá muchísimo más rápido Con lo cual de media el R debería ser 15 No porque un individuo haya contagiado a 15 personas sino porque la enfermedad se extiende tan rápido que en su periodo de vida pues contagias un montón de gente Ya os digo Esto también se puede moderar un poco pues eso El número de personas diarias que se van a contagiar a partir del número de personas enfermas Lo podéis ver así Bueno Aquí explico los cálculos cómo calculo en cada iteración si una celda se contagio o no Básicamente lo que hace es que hemos calculado la prioridad de contagio pero tiene que tener en cuenta la prioridad de contagio de todos los vecinos que tienen alrededor Obviamente si tienes alrededor a 5 personas se va a poder que te contagies que tienes alrededor a 1 Bueno Pues aquí está cómo se saca eso Al final se concluye que la prioridad de contagio es esto de aquí ¿Vale? 1 menos 1 parte de la prioridad de contagio elevado al número de vecinos Eso si tu célula está sano si tu individuo está sano O sea en este caso que tienes el código con el que lo miro que es que no esté enfermo y que no haya estado enfermo y que no sea inmune ¿Vale? O sea que es un individuo sano y cuento el número de vecinos que le rodean que estén enfermos cuya que estén ahora mismo con true la propiedad de si está enfermo y hago pues bueno este cálculo cálculo un número aleatorio y si el número aleatorio es menor que la probabilidad de contagiar si se contagia y si es mayor pues no se contagia Ya está ¿Que el individuo está enfermo? Si el individuo está enfermo lo que se hace es descontar un día a los días que le quedan para que le quedan de enfermedad que que es el día que ya llega a cero días bueno pues entonces deja de estar enfermo y pasa a haber estado enfermo ya está En el momento que un individuo no está sano o no está enfermo lo que hace ese individuo es ignorar completamente el todo o sea simplemente como su estado ya no va a cambiar de ninguna manera ni va a influir en los demás ese individuo ya no se tiene en cuenta entonces si os dais cuenta este es el código que se ejecuta la función que se ejecuta cada vez que que una celda pasa por una iteración así que pasa un ciclo nuevo del automata celular bueno pues lo que solo se mira esos dos casos que el individuo esté sano o que esté enfermo en los demás casos simplemente pues ve pasar el tiempo y y ya está bueno no hay mucho más luego aquí es como se establece como tú puedes indicar la probabilidad de que una persona de número de personas que estén que son inmunes al principio el número de personas enfermas porque hay que establecer un porcentaje de gente enferma si el número de gente enferma es cero no pasa nada y todos vivimos felices pero aquí queremos ver cómo se propaga una enfermedad no como no pasa nada con lo cual pues hay que establecer un valor y esto simplemente pues explica cómo distribuir aleatoriamente los valores que hay vale esas personas que están enfermas o ese porcentaje de gente inmune pues como va distribuyendo al azar no es nada complicado y es lógico vale ¿qué indicadores tenemos? bueno pues el primer indicador que tenemos más visual es más que nada este pedazo tablero con el estado de cada uno de los individuos esto es un buen indicador te vas estudiando cómo se ha distribuido vas viendo que hay gente que no se ha enfermado pensé que otros se han enfermado bueno aparte de eso tenemos el el número de enfermos que hay cada ciclo el número de gente recuperada en total es decir toda gente que ya ha pasado la enfermedad y se ha recuperado el RT que el RT es el mismo significado que el R0 vale solo que R0 tiene ese nombre porque el R0 solo es solo es cierto en el momento inicial de la enfermedad en el 0 y según avanzando esta capacidad de propagarse va disminuyendo ¿por qué va disminuyendo? pues porque la gente se está enfermando y recuperando y como la gente enferma y recuperada ya no se contagia pues disminuyen las potenciales personas a tu alrededor las que puedes contagiar esto es si feremos máquinas y como este caso en un caso raro pues incluso disminuye pues porque la gente también cambia su comportamiento social y guarda guarda cuarentena o ya hace ese tipo de cosas que aún disminuye más la R pero en este caso pues como son son cuadritos en pantalla no tiene esas posibilidades ¿cómo calculamos este RT? pues este RT una forma de estimarla es pues multiplicar el R0 por el número de personas que aún se pueden contagiar ¿vale? imagínate que el 10% de las personas ya no se pueden contagiar entonces lógico sería decir que este RT es R0 por 0,9 ¿vale? ya te digo pues es en el caso en que no hay variación del comportamiento social pues porque todo el mundo se sigue comportándose igual porque ya os digo son cuadraditos puestos en una pantalla no tiene nada que ver pues con un caso real que sería pues gente como nosotros que ya os digo vale pues ¿cómo lo hacemos? pues cogemos a la gente que ya está enferma o se ha recuperado porque la gente enferma tampoco se puede volver a contagiar y lo dividimos por tal de la población y sacamos el porcentaje de gente que ya no puede ser afectada por la enfermedad o al menos no pueden pillar la enfermedad porque estás enfermo pues entonces al total de la población que es 1 le restamos este porcentaje y lo que queda multiplicamos por R0 vale ¿por qué es interesante el RT? pues el RT es interesante porque cuando cae por debajo de 1 la enfermedad empieza a remitir la enfermedad como epidemia empieza a remitir no quiere decir que en cuanto llega a 0,99 la enfermedad hace corte quiere decir que y lo veis en esta curva de aquí que os diré lo que es esa enfermedad empieza pues ya deja de contagiar se caza a más gente y se contagia cada vez a menos gente hasta que desaparece entonces cuando se alcanza este RT menor que 1 es cuando se dice que tenemos inmunidad de rebaño ¿vale? que eso se consigue pues ya sabemos con la gente vacunada con la gente recuperada con la gente enferma con todo eso se consigue la inmunidad de rebaño la inmunidad de rebaño es fácil de calcular porque con lo que hemos dicho antes ya sabemos que podemos estimar RT pues bueno calculamos cuando al multiplicar R0 por el por la inmunidad de rebaño va a dar 1 y cuando dé 1 pues ya sabemos que tiene que ser pues menor que 1 ahí está el punto de corte en este caso ¿cómo calcula la inmunidad de rebaño? pues con esto R0 menos 1 partido R0 sigo diciendo que todo esto es muy bonito un modelo matemático de cuadraditos en una pantalla en la vida realmente es más complicado porque estas cosas varían por comportamiento social y por más cosas pero bueno con esto ya podemos saber cuál es la inmunidad de rebaño que en este caso por la enfermedad de R2 0 2 5 tiene una enfermedad de una inmunidad de rebaño del 60% y esto es el número de personas que nunca se han visto infectadas si el mundo fuese perfecto como hemos dicho y al alcanzar la inmunidad de rebaño la epidemia terminase eso sería un 40% sin embargo veis que es un 18% ¿por qué? porque cuando se alcanza la inmunidad de rebaño que dice que la enfermedad la epidemia va a empezar a disminuir el número de contagiados nuevos es decir si hasta ahora estaba acelerando ahora empieza a remitir y que hace menos 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 pero claro hasta que esa enfermedad remite pues se sigue contagiando gente y por eso se explica la diferencia de en lugar de hacer un 40% un 18% porque el otro 22% de personas es lo que la costa de la enfermedad desaparecer completamente bien vamos a jugar con nuestro modelo vamos a empezar con una enfermedad la he modelado que tenga pues el R0 que los días de enfermedad sean 14 lo que sea una gripe vamos vamos a darle bueno no van a tener discusión si la gripe es más o menos en mi caso es esto esto está sobre sobre 0 a 100 estos indicadores de aquí estos de aquí están entre 0 y 1 lo digo porque hay una pequeña discordancia pero bueno igual que de los 4 estados que hay enfermo recuperado inmune y inicio esto tengo que cambiar estos son los que están sanos los que son inmunes los que están recuperados los que están enfermos fijaos en los códigos de colores y se reflejan en el mapa bueno vamos a empezar con esta enfermedad y fijaros aquí el número de gente infectada y como según esto va disminuyendo la curva que empezará muy o sea empezará a caer o sea empezará rápidamente a ver una bajada muy rápida poco a poco se va poniendo más recta más recta más recta de cuando llega uno se nota un un cambio correctamente de dirección y empieza a ir cada vez más recta hasta pararse venga voy a darle vamos allá ahí fijaros como aquí ya empieza a haber una caída es el número de gente que nunca se ha infectado está cayendo rápidamente fijaos que va a llegar a uno y ahí lo que he dicho en cuanto está cerca al uno y empieza a haber un cambio de sentido que en vez de ir para abajo empieza como a ponerse más recta más recta más recta más recta hasta que al final pues se parará aún hay algún un foco por ahí resistiendo ya está bueno pues se ha infectado casi el 80% de la población aquí no hay mortalidad porque bueno pues este modelo no lo contempla pero bueno multiplicar eso por la población y por la tasa de mortalidad que tenga la enfermedad pues por eso es mejor vacunarse entonces vamos a probar vamos a probar esto mismo pero vacunándote entonces vamos a decir que son inmunes de partida el 60% que es la la inmunidad de rebaño que hemos dicho aquí y damos al play bueno es que no tiene por donde pasar la enfermedad no tiene manera de propagarse no hay no hay un hueco fijaros que el número de personas sanas ha sido 99,69 nunca se han infectado y bueno vamos a subir el R vamos a subir el R una barbaridad para ver como aún así ahora con este con este R la inmunidad de rebaño es un 95% hemos puesto el 60% de vacunas se extenderá pese a estar tan tan lleno veis como es capaz de colarse por los huecos porque es que con que con esta tasa de transmisión con que tenga un 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 vecino lo contagia entonces es capaz de encontrar cualquier hueco y extenderse fijaros que ha infectado al 77% de la población no se ha infectado nunca se ha infectado al 24% de la población teniendo en cuenta que era inmune de origen el 60% aún así ha infectado al 24% o sea claro si sumas el 84% de la población o era inmune o pasó la enfermedad entonces bueno pues ya veis como la inmunidad o las vacunas impiden que la enfermedad se se propague bueno y eso sin vacunas pues sería yo creo que va a ser un cambio de color igual yo creo que podemos parpadear solo todo el mundo ha enfermado y todos han recuperado ya todos contentos ya ya son inmunes el 100% es inmune entonces pues podéis ver como se puede ir jugando con estos datos con estos números pues para producir yo que sé pues por ejemplo una enfermedad que tiene R020 pero dura un solo día a ver como se comporta pues ha habido gente que ha logrado esquivar la enfermedad que esto es curioso porque hay gente que se ve rodeado de gente que está recuperada y hacen como de barrera con el resto de la enfermedad entonces si tienes la suerte de que tus vecinos se contagian pero logras esquivar la bala en este caso en que no hay movilidad la gente los cuadritos no se mueven bueno pues tú puedes pasar por una enfermedad que infecta retina de todo el mundo y una serie de viris las de gente que no se ha infectado y bueno obviamente en el caso real sería que todos tus conocidos todo tu entorno se infectase y tú esquivases la bala pues esto es curioso y pasa mucho según vas bajando el R0 pues obviamente hay más gente en definitiva pues claro tiene que haber gente que si no se infecta 100% de la población tiene que haber gente que haya evitado la infección entonces bueno siempre tiene que haber pues gente de color verde que no se haya infectado y ya está fijaos que he bajado esto de 20 a 5 pero como aumenta los días a 7 pues básicamente la infección ha sido la misma y la inmunidad del grupo es del 80% claro como a partir del 80% va a empezar a bajar la propagación de la enfermedad pues en este caso ha sido infectado prácticamente el 100% como podemos ver por la imagen pues sí un 0,5% se ha salvado bueno pues os dejaré esto para que juguéis con él ahora en la descripción tenéis enlace a esto enlace al artículo enlace a mi github con el código fuente por si queréis copiarlo y trastear con él y bueno en el artículo hay enlaces que hablan más de este tema y yo que sé pues si os ha gustado esto pues suscribiros eso ha sido todo en este vídeo links en la descripción más información en mi blog si te ha gustado sígueme bueno todo eso que ya sabéis y nada un saludo